Ey, 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 ey Dolores de la tripa, baja barriguita Como si se quita, deja tranquilita Como lechuguita, suena mariquita Pero a mí me incita, a llamar mamita Soy un médico, pero no sé qué pasó Pues yo me tragué algo, y no era queso Era algo más grueso, y más punzoso What the fuck, creo que me he tragado Material quirúrgico, material quirúrgico Material quirúrgico, material quirúrgico Material quirúrgico, material quirúrgico Material quirúrgico, material quirúrgico Soy un médico, pero no sé qué pasó Pues yo me tragué algo, y no era queso Era algo más grueso, y más punzoso What the fuck, creo que me he tragado Material quirúrgico Pusy, 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 pusy Duele barriguita, soy un pusy, pusy Duele la panza, es cuspeda de mientras hago danza con mi padre. Me he comido un bisturí, esa es la conclusión más lógica. Me llamo Mónica, me he comido un bisturí y ahora me convertiré en hombre lobo.